Yo creo que un disco se encuentro De lo que me gusta el bovillero Baila, 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 baila Baila, 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 baila Entre frijoles Papayagin, papayagin El nuevo ritmo de cha-cha-cha No te quiero, solo te estaba En ti, tri-julis, cha-cha-cha Ay, no quiere Toma chocolate y paga lo que te pede 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 Toma el chocolate y paga lo que debe Toma el chocolate y paga lo que debe Toma el chocolate y paga lo que debe ¡Es el mundo aquí!